El pentatleta jalisciense Álvaro Sandoval Aguilar calificó por primera vez en su carrera a unos Juegos Olímpicos donde ahora competirá con 36 pentatletas y buscará a sus 30 años consagrarse como un referente de la disciplina de Tokio 2020 junto con sus compañeros Mariana Arceo, Julio Carrillo y Mayan Oliver. Participó en su primer competencia internacional en el 2007 en la Copa del Mundo que se efectuó en la Ciudad de México culminando en el lugar 34 ascendiendo a la posición 23 en las siguientes tres competiciones celebradas ese año. Para el 2020 Sandoval ya era una realidad, metiéndose entre los primeros 20 del ranking mundial cuando en el Cairo, Egipto, se ubicó en el lugar 18 de la Copa del Mundo con puntuación de 1,393 unidades y en mayo del 2021 en la final de la Copa del Mundo de la especialidad que se celebró en Hungría Álvaro fue el mejor pentatleta mexicano ubicándose en el sitio 23 con 1,413 puntos y a la postre le otorgarían su pase a la justa veraniega donde México ha tenido presencia en este deporte de manera consecutiva desde Atenas 2004. Para Señal Deportiva, Eduardo Maldonado.